¿Qué le pasa a Lupita? ¿Qué le pasa a Lupita? Ay, mi anjecita, tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Bebecita, bebecita, bebecita Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal, yo soy Jackie Y yo soy María, y somos las hermanas de Ángel Hoy decidimos hacer un video completamente en español Nos vamos a trabar mucho porque no sabemos hablar así por tanto tiempo en español ¿Cómo se dice get ready with this? Vamos a hacer un video de maquillaje y se van a arreglar con nosotras Nos vamos a arreglar así como si nos vamos a ir al baile Habíamos grabado este video antes, nada más que se nos olvidó tomarnos fotos de los outfits So, so, de los outfits Ya, Alex, se nos olvidó tomarnos fotos o no lo estamos grabando otra vez Y a ver cómo sale Y vamos a la tarde a hablar en español todo y decirlo todo en español No somos como, como esta cosita, esta bolita Esta esponjita 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 Esponja Ya, así, like, y no, todo Sí, y también les dijimos en Instagram que nos preguntaran preguntas para responder eso También vamos a estar contestando las preguntas Las cejas Las cejas Las cejas Háblame en español, yo necesito inglés Ya, ya Voy a saber mis cejas ahorita primero Pero, no sé dónde está mi pomada de Anastasia Ay, güey, no manches, tenemos que decir todo así en la señora Sí Yo no sé, güey Yo no sé hablar español Yo no sé Soy linga Bueno, no encuentro la de Anastasia, so voy a tener que usar la de Benefit Esta bolita, esta I wonder si estamos bien, like, alumbradas, bien bright Alucinadas No, alucinadas is like Oh, alucinadas That, or like, when you're like Wow Right Estoy alucinada ¿Cómo se? Ilucinada That Ok, so yo voy a empezar con mi ¿Cómo se dice? ¿Con mi polvo para las cejas? Yeah, go gently Primera pregunta del año ¿Cuántas hermanas tienen? 50 Mil ¿Eh? Like, así 6 Like, en tu cabeza así, ¿cuántas hermanas? We have 6, somos 6 girls, ¿no? Somos 6 girls, ¿no? Somos 6 girls, ¿no? Yeah, we're 6 girls Yeah Yeah We're like, somos 6 Bueno Yeah, but Si no te cuentas a ti misma, somos 5 Tienes 5 hermanas Yeah 5 hermanas y una hermanita mamita Wow Wow Me odio Oh no, este celular No, este celular No, no, este celular ¿Cómo te dice el mismo? Igual Ay, pero no lo digas así Ay Es que en español no, no es lo mismo en inglés, ¿me entiendes? Como cuando le estoy diciendo a alguien algo en inglés, like 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 How do you say me? Como ¿Cómo te dice? Grossero Ajá, like, grosero Pero en inglés no suena grosero y en español sí, ¿sí me entiendes? Uh-huh Como, como lo que Yo y mis amigas Dicimos Wow, bitch, you're fucking stupid Pero cuando estamos tratando de decir Like, estás Like, you're funny Nomás decir bitch Like, you're fucking funny You know? Uh-huh Pero si lo digo en español In inglés So much I don't even think I'm using Estoy usando Uh El El Ay, excuse you No sé Consider Corrector 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 Why don't you let me Read Ay, I was trying to use my explaining Es el corrector de Ale Girl Y es el Yellow corrector Yo voy a hacer el corrector de Maybelline Um En En ¿Cómo se dice shade? De modo ¿Cómo se dice shade? ¿Color? En el color En el color Mediano No Ay, chucky I'm getting Son gemelas I don't know Si es una pregunta o Una es de ne Pero sí Ni Imagínate Yo estoy más bonita La verdad ¿Quién te dijo esto hoy? Voy a usar el mismo Corrector a mis hoyitos Para preparar Nomás voy a hacerme los legs Así como fácil Dos minutos Me va a tomar pasen Mi Este Mi Púrpura ¿Qué? Así se llaman los ojos ¿No? Tu púrpura Tus Púrpura Papada Entonces ¿Cómo dices? Te púrpura Te púrpura Te púrpura No sé ¿Quién sabe? Pero voy a hacer eso No puedo Voy a usar esta De Jaclyn Hill Y voy a usar Y voy a usar Y voy a usar Los colores Browns Que están aquí Este Y luego Este Y ya Por todos lados Por todos lados Ay no ¿A ustedes les gusta hablar español? Like si no hablan Si no Si no hablan inglés ¿Les gusta hablar español? Como si yo tuviera que hablar español Todo el tiempo Me moriría Me moriría Pero no crees que sería fácil Pero nomás Hablo inglés con A mí en español En el trabajo En veces Y Con mi mamá Y con mi papá Y hasta a veces les digo en inglés A mi mamá Porque así No puedo ni hablar yo Ni yo sé qué decir Y ellos me entienden mejor que Que otros Ya A mí no me gusta hablar español Sí No es que no me guste Sino que no Like No puedo Like ¿Si me entiendes? Luego voy a agarrar el otro Que se mirará más oculto Y le voy a poner ¿Dónde están? Y Ok Yo voy a usar esta ¿Cómo se dice? Paleta Paleta Amor Esta paleta de Amor Que voy a usar este color No sé que lo puedan ver Es como un café así como caramelo Ahora voy a agarrar mi corrector otra vez Y lo más me voy a limpiar Y lo más me voy a limpiar Los vi en el Los vi en el Chanchonxi Park Yo no puedo decir ¿Cómo se dice? Chanchonxi Chanchonxi Park Y me dijeron Y me dieron la espalda cuando saludé Primero Nadie nos saludó En el baile Literally nadie Nadie Así que No echen mentiras Porque nosotras no somos de esas que Se creen cuando las ven así en En ¿Cómo es el público? ¿Público? ¿Público? ¿Público así? Ajá Nosotras hablamos con todos ¿No? Yes Ok Y me voy a poner Me voy a poner otra cosa Pero a lo mejor Este 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 Like Shimmer Es como rosita Y like Rosita y blanca Pero si nos ven Cuando andamos de parranda En la tienda Ay En la tienda no porque voy bien fea En la cual no por favor Porque siempre voy fea Siempre voy fea ¿Cuántos años tienen? No ¿Cuántos años tenían cuando tuvieron su primer novio? Yo nunca he tenido novio Yo no sé que son esos Yo no Yo no conozco ese tema De novio Mi primer novio I did have one No me acuerdo Cause that was like years ago Yo Como cuando estaba en Tenía como unos 3 años Apenas había nacido No No No� Mebluso Yo en el aikбуco Çok En español Pero casi no Es Tu mente Ya, yo no sé. ¿Tres años? Ya, porque 14, 15, cuando vas a un año freshman. Chicos, eres una mierda. Ya, pero nomás fue como una semana. Y ya. Una semana, un mes y ya. Ya, 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 ya quiero otro. ¿Sabes? No cuentan. Los novios no cuentan. Like, cuando estás a esa edad estás bien pendeja. Ay, no sabes. Yo todavía ni sé que es. Todavía ni sabes. ¿Cómo le invierto las golas? No. Está dando calor. No. Todavía ni sabes que es amar a alguien. ¿Me entiendes? Como yo todavía no sé. Yo dije que todavía no sabía. Porque todavía yo tampoco no sé. Yo sí, yo sí sé. Yo no, yo qué sé. Yo sí sé, pero nunca me quedan para atrás. Oh. Oh. Oh, ese es otro tema. Oh. Ay, pobrecita. Ay, la nena. Stop. Stop. ¿Ven cómo es mala conmigo? Ay, Tiffany. A ver que me rompieron el corazón. Tú me rompiste el corazón. No, es no me rompiste el corazón. Era lo que tenía. Por eso me quedamos y te odio. Mmm. Next pregunta. ¿Qué tipo de... No. ¿Cómo se diría? Hombres. ¿Te gusta? Ay, hombres. O sea, ¿cómo te gustaría que tu pareja sea? Así, güey. Me gustan las altas, las chaparitas, las gordas, las... No, ¿cómo van? Ay, mija. Ay, mija. Ay, mija. Eso es, cálige. Ay, mija. ¿Cómo me gustan a mí? ¿Cómo me gustan a mí? ¿Cómo me gustan a mí? ¿Cómo me gustan? Ay, de mí. Que se acuerda a zapateado. Ay, de mí. Que no les muera la boca. ¡Sí! ¡Ya sabes! ¡Ya sabes! ¡Te pasas! ¡Oh, my goodness! Literalmente, eso es lo que me dice ya. Era nomás que esa vez de ese muchacho estaba tomado, ¿verdad? Que están igual de altos o más altos que ella. ¡Sí! ¿Qué más? Si tienen ojos de color está mejor. ¡Sí! Y si tienen barba se la tienen que cortar aquí. Dejarse esto, pero aquí no. ¡Sí! Si me conoce la plebe. A ver, a mí. ¡Ay, yo no sé! ¡Ay, a mí no me preguntas, por favor! ¿Cómo te piensas? ¡Falsa! ¿Eres falsa? No, no sé. ¡Oh, y que le guste el mismo tipo de música que me hace a mí! Porque si no, no me quiero aburrir cuando estoy en el carro, por favor. ¿Qué te hacen de encuentras a uno que sea de puro rock? ¡Ay, no! Usted no sabe de la zapateada, pero le gusta puro rock. ¡No! No, porque yo creo que la gente se conecta con otros como puedes vibrar. ¿Cómo se dice vibrar? Vibra. Vibra. ¡Ay, no! Como puedes vibrar con alguien. ¿Puedes vibrar? ¿Puedes vibrar? Así no se dice, pero, oye, ¿no? ¡Hola! Estar soltera está de moda, ya no se enamora. Para tapar lo negro que se vaya a bajar y voy a poner en mi frente y luego aquí en mi en mi lista donde me estarán mis dos limpitas. Dice, es así que no sé nada, ya no. Vengo casa para correr en la casa. Dice, si pudieras escoger una celebridad para ser tu hermana, ¿quién sería? Yo escogería a Becky G Becky G O a Kim Kardashian Yo escogería a Kylie Jenner Otra pregunta dice, ¿cuáles son unas de tus metas este año? Una es poder manejar yo sola, ir a la escuela ¿Youtube wise? Crecer, crecer, crecer Y poder comprarnos una cámara, una laptop para poder subir más contenido, pero que se vea bien Porque es difícil poder grabar en el teléfono Y hacemos edit Y lo editamos en el teléfono ¿Cómo se dice blush? Para los cachetes, no sé cómo se dice ¿Quién es tu artista favorito o favorita? Ulises Bad Bunny El mío es Ozuna, Bad Bunny, Becky G Ay, se me salieron los mocos ¿Cuál es tu canción favorita en el momento? El doble M de Legado 7 El doble M de Legado 7 Esa y como no quiere el té Esa y como no quiere el té Ahora me llama Um Want her Ahorita estoy usando el mismo polvo Pero el El oscuro Color chocolate Chocolate Para ¿Cómo se dice contour? Ya me cansé de no saber Ya me cansé Oh no ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Por qué no baila? Su papá ¿Qué dice su papá? ¿Qué no? Ahorita lo que me pasa ¿Qué dice su mamá? ¿Qué sí? Es que estoy heartbroken Está Me rompieron el corazón Me rompieron el corazón Dice que no me conocen ¿Cuál fue tu primera paleta de sombras? Lo miras ahora Y piensas no es tan bueno La de Too Faced El chocolate bar And Ya no lo uso Pero Todavía está igual De buena Pero ya no la uso Porque tengo Lo mismo Porque esa Esa era como muy Básica ¿No? Ya nomás son como brown Así como los que me puse ahorita Pero al menos acabé Like I hit pan ¿Qué aspiras a hacer En la vida? Quiero comprar Una casa Para mí solita Quiero comprar Un zapazo Una casa Quiero comprarme Un carro Mi carro Que me Que quiero Like ¿Cómo dice? Like my dream O el carro De tus sueños Y a veces que Hay muchachas Que se hacen ricas Y stuff Y hacen Giveaways No Yo no quiero hacer Giveaways Yo quiero hacer Mejor Todo el dinero Que va a estar En eso Donarlo Como a la gente Que no tiene hogar A los perritos Que no tienen hogar A los niños Que no tienen hogar Oye Oye Estábamos hablando De eso El otro día Que Si algún día Si Dios quiere Y nos hacemos Ricas Yo quiero abrir Como se dice Like Like a shelter Una casa hogar Para los perritos Y quiero ir Así como No nomás Aquí En California Pero En todos los lugares Quiero que se hagan Grande Así por todos lados Ir a salvar Los perritos A los animales Del océano You know Like Esos son Goals ¿Cuándo es Tu Cumpleaños? Cumpleaños Cumpleaños Creo que quiero decir Cumpleaños Es el 6 de septiembre El mío Es el 4 de abril ¿Cuántos años Vas a cumplir O cumpliste? Yo acabo De cumplir 19 Yo voy a cumplir 23 23 Ya estás vieja Yo ya me lo acabo Espérame Espérame Quisiera morirme De una buena peda Dime estúpida Bosa Tú sabes De penas Ahora nos vamos a cambiar Y nos vamos a poner El outfit I can say subscribe ¿Cómo dices subscribe? Suscriban 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 Díganle a su mamá Y a su papá Y a su hermano Y a su hermana Y a los perros Y a la tía Y a la tía Y a los primos Todos que se vayan a suscribir Al novio La familia del novio La familia de la novia Si tus amigas Si tus amigas no están suscribidas Agarra su teléfono Y suscríbete Si tu novio no está suscribido Agarra su teléfono Y suscríbete Si tu mamá no está Suscribete Si el perro no está Hazle una cuenta No, pero sí Suscríbase Y nos vamos a ir a cambiar Y ahorita regresamos ¿Ready? Go this way One, two, three So estos son nuestros outfits Mi camisa es de New Look Y mis pantalones también ¿La tuya? Mi camisa es de... No sé, la acabo de comprar En la Leva Boutique Y mis jeans son de Hollister ¿Debo bajarle? Ok Estos son mis pantalones Son book cut Y luego tengo mis botas Y también los míos Y luego tengo mis botas Son botitas chiquitas minis Porque yo no soy rica Como Jackie Es que las botas Están caras Cuestan mucho Cuestan Pero si estos son nuestros outfits Oh, we could probably Do a picture right here Cute Look, I've seen how This girl had a post And she was like this Like, we could take An Instagram picture like this How? Like this Like, we correlate De each other Yes, bitch Okay That's enough Oh, I look busted It's all Ya es todo el video Ya es todo el video Aquí lo vamos a terminar Espero que les haya gustado Tratamos de hacer lo posible Para hablar en español Completamente Yes No nos juzguen No nos juzguen Si no sabemos Si no sabemos decir las palabras Sorry Pero nos vemos En el próximo video A ver, ¿tu make up? Este es mi make up ¿Se dan los ojos? Uh-huh Uh-huh Miley Ay Ay A mi me la pones bien cerquita Hacia ti toda Así Pero si Nos vemos en el próximo video Adiós 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 Gracias por ver el video.